Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí en otro video más. Como bien, hoy estamos en familia y se nos ocurrió que podíamos decorar la casa junto. No sé si vaya a funcionar por ciertas personas. Ya trajimos cosas de años pasados, pero tenemos de este año también. A lo mejor ya vieron que decoramos nuestro árbol, el otro creo que fue el primer video de Navidad y luego tengo unos videos de manualidades, así que si gustan verlos. Y Daniel ya trae la caja llena de cosas de años pasados. Todo esto es del año anterior y anterior y anterior, ¿verdad? De hecho estábamos viendo que estas las hice, estas las hice cuando, hace como 4 años, como 5 años. Yo, pero era para algo de otoño, creo. Vamos a traer más cosas para decorar, ven, Dulce. ¿Todas estas cubiertas también? Este es para el cuarto, entonces yo creo nada más como estos venados y los pinos, sí. Y ya hay más. Miren, todo esto es lo que tenemos para decorar. No sé si vamos a utilizar todo. Creo que esto es para el otro cuarto, pero esto sí, esto sí. Oh, aquí está poniendo todo Daniel. Danielito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cama? ¿Cama? A decorar. Sí, todavía tiene el precio. ¿Ves que estos están bien caros? $17 dólares y yo la que compré en la casita, $2 dólares. Ahí no puedo. Yo pienso que ese se miraría bonito ahí, como no tenemos chimenea, entonces aquí a lo mejor en lugar de... Perdón, le piso un dedo. ¡Bravo! Y ya como si queremos que se vean cositas rojas, podemos ponerle... Sí, mira, se ve más bien. ¿Quieres que tengo un poco de roja con esto y las pinzas? Más lejos y sí. Mira, graba aquí. Lo está montando el peinado. No, no. No. Lo vas a quebrar. ¿Por qué te despeinas bien? A ver, enséñanos tu venado. Enséñanos tu venado. A verlo. A ver, párate. Párate para que se vea. ¿Ah, tú también quieres, bebé? Sí. Déjenme o... Ya con eso yo pienso que es suficiente, Ana. Sí, sí, no. Pero el bebé quería una. El bebé quiere una. La jatario. ¿O tú? No, 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 no. ¿Aca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, esta la andaba buscando el otro día que la quería poner y no la encontré. Aquí estaba. Y estos pinitos, Rayleigh, miren, hay que ponerlos aquí. Y para ver qué vamos a usar. Estos todavía... Mira. Estos todavía los tengo. Nomás vamos a ponerlos aquí para verlos y ver qué podemos usar. Mira. Mira. Tengo muchos venados y pinos. Oh, mira mis pinos que puse aquí, los de que... Muy gordito, no te lo vayas a subir, eh. Mira estas hermosuras. Ay, la cabeza. ¿Quién lo quebraría? ¿Quién? ¿Eso lo sabes? Viste el año pasado, ¿no? Sí. Ahí. Oh, está bien. Oh, tenemos... Se ve eso. Esos venados ahí no se ven. Aquí no es cuernos. Vamos a poner mañana. Oh, wow. Sí, se ve bien. Sí, vamos. ¿Este pelito? Sí. Ajá. Vamos a poner el pelito. Sí. Eso. Vamos. ¿Sí, no? Sí. Eso, vamos. ¿Y aquí qué vamos a poner? Vamos a poner... Ah, que no pueden entrar. No, no. No, no. No, no. la verdad no sabía cómo acomodar aquí pero creo que voy a he visto en las tiendas que tienen un montón de finitos y se ve bonito como las diferentes alturas y las texturas de los pinitos de entrego entre más pinos es que siento que viene de blanco neutral y aunque otro tenemos que poner mira aunque es cualquier cosa y mira bueno yo pienso que que se ve bonito las texturas y todo no es que le falta agua en el rojo aquí lo pero vamos a acomodar las almohadas que el gordito ya desacomodó porque encontró una araña en esta bola había una araña y de lima acomodando la guisbalda de allá pero no te haría un poquito de lima está poni 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 ponen cosas de la que yo me he visto ¡Papá! ¡Vean! ¡Sí, está bien! ¡Mira las botas! ¡Compré estas botas en la Roms! No les digo cuánto costaron Es que Daniela está oyendo Pero les voy a dejar en pantalla Si Daniel quiere ver el precio de las botas Quiero ver el video Ahí lo tienen, ya lo vi ¿Cuánto es? Ahorita los voy a ver ¿Dónde las ponemos? Están bien bonitas Mira, me gustaría como... ¿En el árbol, no? ¿En el árbol? Como la gente que tiene chimeneas Las ponen las chimeneas Pero nosotros como, ¿cómo podríamos Ponerlas? ¿Colgarlas ahí? Se va a tapar el... todo ahí ¡Eh! ¿No? Apenas la habíamos puesto Ahí te van a llegar dulces Me gusta a Daniel que se lo hacíamos que metiera Muchas cosas, ¿te acuerdas? Como... Si quiero botarle unos chicles a Daniel Un desodorante Como... Nick Max Como cositas así ¿Qué vas a proponer tú? Nick Max ¿Qué vas a poner aquí? ¡Han kilos! Nick, mech, mich, mích, moch, moch, moch ¿Ven mees en...? ¡Ven mees en...! ¡Ey! what the sense eso es que va a... ¿Verdad? Pero... ¿No va a tu ser el otro, eh? Ya, 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 ya! ¡No mees en verdad! ¡Yeah! ¡And mees en realidad! ¡And mees en realidad! ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, yo solo me lo machucé De verdad Un poquito Pero sí Ay, como de nada ¿Qué pasó? Tu papá me machucó Tu mamá es la crema ¿Puedes subir otra vez? No, ya, ocupa subirlo más Papi, Dailin, gordito y mamá Lo que me quieran andar, ahí me lo me hacen ¿Se hecho? No 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 Bueno, esta vez las vamos a acomodar así ¿Sí? ¿Te gusta? Creo que se ve bonito Vamos a llenar de... Oh, vamos a ponerle las cositas verdes de Aileen aquí ¿Tú vas a ayudar? Miren, para que no se vea tan solo Le vamos a poner de esas verdes de allá Y esas las traje de la Walmart Y estas no sé Mira Sí, está quedando bonito No tan bonito No tan bonito, pero sí bonito Bueno, esto ya quedó así Miren, se ve bien bonito No le voy a poner de estos... ¿Cómo se llaman? Los mantelitos ni nada Porque pienso que ya es demasiado Y como quiera a veces ni usa uno los platos Entonces así Miren, el otro día traje de estas y no me acordaba que ya había comprado Esta ahí en la estufa ¿Cuál quieren? Ven a lo que me refería Miren, esto no sé cómo ponerlo, pero... Yo quiero poner algo que no tengo escaleras así bonitas o algo Pero lo podemos hacer que se vea bonito ¿Ok? Vamos a forzarlas Para irlas clavando y a ver cómo se ve Si nos gusta, bueno Y si no, venimos Esas 3.47 en la Walmart ¿Pican? ¿Te gustó, Dailin? ¿Cómo decoramos? Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video Ojalá y les haya gustado mucho este video Nos divertimos Ahorita estábamos tratando de tomar nosotros Pero no pudimos Necesitamos algo más que nuestras ideas Pero nos encantó Me encantó a mí la decoración En la cocina En la cocina no pusimos tanto Pero con eso yo pienso que es suficiente Y acá Como el centro es el árbol Y me decían que porque lo pongo ahí y no lo cambié de lugar Bueno pues acá no cabe, es verdad Si lo pongo acá, si lo pongo acá, nunca vería Entonces por eso este es lo más alto que hay Sí, quedó bonito, se ve diferente Nomó un besito se ve bien Todas las escuelas No, 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 besito y feliz navidad la de sacar los fricones 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 Gracias por ver el video.